Ok, primer enemigo Vale, se van a los controles así que con cuidado Con cuidado he dicho Muy buenas takers, bienvenidos a estamos jugando a Super Smash in the Night De este vídeo de Alisa Un juego de miedo muy a la antigua Un survival horror en toda regla Que mezcla Resident Evil y Silent Hill según he visto A mi al menos me ha llamado bastante la atención Y tiene todo el aspecto Es que parece sacado de esa época Y hombre, si lo traigo aquí es porque da mal rollito Antes de nada, si lo vais a jugar Que seguramente pondré el link en la descripción Porque no creo que lo juegue entero A lo mejor jugaré unos 20 minutos o así Si vais a jugarlo con mando Si tenéis el mando conectado y estáis en el menú Solo podéis moveros de abajo arriba Y si queréis entrar en las opciones Para cambiar los controles Tienes que darle con el Enter del teclado Y una vez te metes en opciones Le das aquí a configuración de botones Y ya empiezas a configurar el mando Bueno nada, vamos a jugar este juego No he probado nada, he visto solo un pequeño vídeo y poco más Tiene todo el aspecto de un juego de esa época Eso sí está a 60 FPS parece Parece eso, es de Play 1 Totalmente ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy vestiendo? Necesito salir de aquí Se mueve igualito A ver, noto en la animación a lo mejor Que se ve incluso mejor que un juego de Play 1 Pero increíble, eh Vale, una pequeña mesita de noche Tiene un cajón Vale Ok, lo abrimos directamente Venga, pistola Una llave Parece que no la podremos colgar a lo mejor Y una carta Vale, la pillamos Una llave A lo mejor me... bueno, puede venirme bien Y... Hay una nota También Solo hice lo que se me dijo que hiciese Pero la pistola es un pequeño regalo mío Bienvenida a tu nueva casa ¿What? Bueno, tengo entendido que... La casa esta es como, yo que sé Como una casa de muñecas en tamaño real Una... Tiene pinta de ser una paranoia esto De hecho, creo que los enemigos son como muñecos de cerámica O yo que sé, una cosa rara ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Vale Vale, aquí arriba tenemos algo Pero no podemos alcanzarlo Ok, salimos de aquí Vale, está cerrado Ok Vamos a usar la llave Ítems Y aquí tenemos la llave Vale, la hemos abierto Es idéntico, en serio, eh Vale, estamos fuera ya Ok ¡Primero enemigo! Este tiene toda la pinta de que... Parece que es un guiñarres en igual, eh Vale, se van a los controles Así que, con cuidado Con cuidado, he dicho Uf Espérate un momento ¡No! Matala, matala, matala Un tiro más, creo Vale, perfecto Y vale, suelta engranajes Bueno, tiene pinta de que será como dinero o yo que sé Vale Está todo hecho un desastre aquí Libros tirados por todos lados Ok Bueno, aquí tenemos una chimenea Vale, nada más Aquí un libro, pero no lo podemos mirar Eh... Por aquí, ¿no? Ah, no Volvemos Vale, vamos a tirar por aquí Vale Si es que es un guiño total a Resident Evil Es idéntico Cerrado La tapa de la cerradura Creo que significa eso Tiene forma de mano izquierda Ok Vale Tenemos un cuadro por aquí Una gran pintura de un hombre Con aspecto de sabio Escribiendo un libro Mientras se está aguantando Un corazón brillante Pero hay algunos querubines Creo que se llama eso Eh... Molestándolo O le están ayudando Ok No sé si tiene algo que ver con la historia Eso Vale Cuidado No hay nadie parece aquí, eh ¿Qué? No 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 te disparas Puedo ayudarte ¿Quién eres? ¿Qué es esta lugar? Mi nombre es Paul Oh And This Is a dollhouse No It's a dollhouse No Really What is going on here And why am I wearing this dress Yes Well I can't help you with that But If you can bring me some tooth wheels Like this one I might be able to exchange them For some extra firepower Vale, o sea, este señor o lo que sea esto nos va a dar munición, parece Y la música, vale, está en la zona segura o yo que sé, como en Resident Evil Y tenemos esto que es Ah, tenemos munición de pistola, no, de pistola no Tenemos un esqueleto aquí Vale, simplemente un esqueleto de esos para medicina y demás ¿Esto qué es? Vale, una vitrina, vamos a decir, llena de piezas, bueno, de trozos de hueso y fósiles Algunos utensilios médicos también, pero parece como si algo faltase Ok, hay una nota Cogí prestado, supongo, por un momento, el pulsómetro o algo así, creo que se llama así Lo traeré de vuelta cuando acabe con el pequeño experimento Doctor Edmiston ¿Será el del cuadro? Bueno, no creo que va Vale, o sea, podemos comprar... Vale, nada, interesante, simplemente libros y demás sobre química Tenemos balas, esto sí es de... vale, esto sí es de pistola Tenemos... bueno, pocas, pero algo es algo Hola señor Ah, tenemos vestidos Ah, nos sube la defensa, ok Tiene un pequeño rollo RPG, curioso Pero antes de nada... ah, un arma, una ametralladora, ok Como una tons... bueno, ¿cómo se llama? Bueno, yo qué sé Y aquí tenemos munición para pistola, que vamos a comprar... no tenemos suficiente Y esto es para curarnos, ok Ahora mismo estamos bien Ok, vamos a salir, ¿y esto qué es? De momento no es nada, eso será algo más adelante, eh Vale ¿Y esto? Ah, para guardar cosas Ok Es como si fuese el baúl de Resident Evil O nos vamos Vale, esto por aquí no era Eh... salimos por aquí ¡Eh! Espérate, 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 espérate Igual que en los juegos antiguos es súper difícil apuntar, ya lo habéis visto antes, eh Y moverse también es difícil Vale Cuatro, cinco y seis Ok Vale Voy a comprar un poquito más de munición, eh Vale, ítems Aquí Eso sí, se gasta, eh Hay un límite de munición Vale, seguimos por aquí Ha desaparecido, por cierto Vale, la cerradura tiene forma de ojo Ok Bajamos por aquí Es igual que en los juegos antiguos, eh La animación está como... bueno, no mejor hecha Sino que se ve como a 60 FPS, ¿no? Como creo que he dicho antes Está muy oscuro fuera No puedo ver nada Tenemos un cuadro también por aquí Una bonita pintura de flores secas en un jarrón, supongo Vale He visto, por cierto, algo raro abajo Y me da mal rollo, eh Vamos a ver lo que es ¿What? ¿Qué es eso? 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 Espérate, espérate Vale, tres tiros y muere, eh Vale, 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 vale Uh, dan mal rollete, eh Cuatro, cinco y seis Vale, 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 vale Aquí pillamos esto también Dan bastante mal rollo, eh Vale ¿A vosotros dan mal rollo los muñecos así de cerámica y eso? Porque a mí, un poquito sí ¿Esto qué es? Nada Y esto está como cerrado con... Vale, la puerta no se abrirá Parece estar atascada por una estrella decoración metálica con forma de raíz ¿Vale? ¿Por qué alguien haría algo así? No parece estar hecho a mano, ok ¿Esto qué es? Vale, una pintura sobre... bueno, de un puente ¿Y esto del suelo? Ah, bueno Simplemente un dibujo de... ok Uh, cuidado Hasta el momento que se escucha el perrete ese o lo que sea raro No sé cómo llamarlo Míralo Así me ven que es el más peligroso Uh, bien, 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 buenísima esa Ok ¿Cómo parece el juego? Decime Tres, cuatro, cinco Y fuera, venga Bien, 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 bien Creo que le vamos pillando un poquito el manejo, eh Vamos a ver si tenemos un cajón por aquí ¿Vale? Dice que las flores no parecen reales Es que no sé si lo he dicho, pero... Según he visto de lo que trata el juego Parece como si fuese esta una casa en tamaño real de... De lo que es una casa de muñecas ¿Vale? Una vajilla plateada Ok Uh, casi me dejó el engranaje ese Vamos a ver qué tenemos por aquí Ok ¿Ese golpe es donde la música? Vale, esto no es nada ¿What? No, 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 no Dime que me puedo ir Uf Dime que no me persigue Dime que no me persigue, por favor Eh, lo mataremos cuando tengamos la ametralladora o lo que sea, eh Pues me parece que va a ser imposible Ha cerrado, está decorado con un... Vale, con un árbol Si gusta, pues seguir grabando la demo, eh Porque no creo que... No creo que me dé tiempo a acabarla Vale, tenemos un ascensor aquí Ok, esto no es nada Como esto parece... Importante, vamos a dejarlo de momento El sitio ese Tenemos una puerta aquí, en un pasillo Vale Y esto tiene toda la pinta de puzzle Pero toda, eh Vale, hay una... Es que tal cual un puzzle, además, es esto Eh, parece una especie de puzzle de madera Que está como fijado a este pilar Vale Una pequeña palanca está atascada en un lado Parece una llave Debería intentar sacarlo Ok Ah, hostia Qué curioso, ¿no? No puedo moverlo eso Tengo que darle... Vale Tengo que darle la vuelta Vale, vamos a mover las piezas Estoy con bola, ¿no? Vale Esta aquí creo Eh... Vale Uf, me va a costar a lo mejor un poco, eh No se me da muy bien esto, eh A mi hermano sí que se le daba bien Vale, esta también la podemos mover Vamos a probar A poner Esta aquí, por ejemplo Vale ¿Cómo llevamos la pieza esta aquí? Quiero ponerla aquí Ya está Ya está, ya está, ya está hecho Ya está hecho Ok Bien, 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 bien Pensaba que me iba a costar más Pero lo he hecho Vale, tenemos la de la mano ¿Mano qué? Ah, vale Se va... Se lo va a poner en el collar Ok En mano izquierda Ok Sí Vale, no puedo usarlo aquí ¿Y esto qué es? Vale, tiene... Está como muy cerrada la puerta Básicamente Con cadenas y cerraduras Esto no parece una cerradura normal No me digas Algo encaja aquí Vale, hay una etiqueta de metal Arriba que dice La casa de... La última palabra está... Bueno, no está Está perdida Me pregunto que habrán Encerrado, digamos, aquí Tal vez una salida de este lugar No lo sé Debería abrirla Para... Bueno, para saberlo Para... Saber qué es Hombre, la salida no creo que esté justo ahí, eh Y la palabra que falta seguramente Será muñecas Vale, pues el tío ese me parece Que lo vamos a dejar de lado de momento, eh Me ha dado bastante mal rollo Eh... Vale, esta puerta no la he abierto, creo Ok, vamos para arriba Y lo voy a ir dejando ya, me parece, eh Uy, ¿eso qué es? Bueno, creo que lo intentaré matar Antes de dejarlo, eh ¿Qué es esto? Vale, balas de qué? De ametralladora, creo que era Pues nada que tengamos 20 Vamos a comprar el arma esa Para reventarlo al tío ese, eh Vale, cerrada... Vale, llave con ojo Ok Eh... Seguimos subiendo, supongo Vale ¿What? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Dime que no sube Dime que no sube Así que mal rollo, ¿no? Eh... Vale Hay un bloque de letras, supongo De los típicos de los niños Y una nota Ok La nota dice Vamos a ser encerrada en Mistone Eh... Fue demasiado lejos Demasiados pacientes murieron De su... Por su experimento Locos Lo peor de todo es que Él lo llamó como divertido Como que se divertía con estos experimentos Ahora podrá morir ahí Solo En su casa de... Como de la diversión Ok Vale, tenemos la... La pieza Vale, está afuera Supongo que tenemos que juntar piezas Y formar una... Una palabra, yo que sé O sea, aquí está encerrado, creo, eh Con esas lanzas Ponía que está cerrado Vale, hay un hueco Con forma circular, creo que pone La base de esta estatua Algo encaja ahí Y aquí igual, también circular Parece Sí Pues tenemos que bajar, eh Tiene pinta de que será Como una especie de boss O yo que sé Por eso lo han puesto así tan misterioso Seguimos bajando Y podemos pasar ahora Por la puerta de la mano izquierda ¿Nos encontraremos con ese o qué? Vale, no No está, eh Un momento Tenemos 18, eh Tenemos que matar a un enemigo más Aunque sea para poder Comprar El arma Ok Estas van para abajo ¿Esto es agua? Parece agua, eh Sí ¿Y esto qué es? Un vaso creo que pone Con una estrella forma Flotando en el agua Ah, vale Como una... Yo que sé No sé cómo llamarlo Hay un trozo de papel dentro Que dice ¿Por qué ha vuelto El suelo Agua? Y nos has encerrado Aquí en la oscuridad Ya no importa Ahora somos cristal O algo así Y las aguas son nuestra casa Por favor alguien Llévanos a los amplios océanos Así podremos nadar libres Para siempre Ok ¿Pero quién habla? ¿De qué manera lo podemos hacer? Si no podemos Agarrar el frasco Eso o lo que sea Espérate ¿Podremos romperlo A lo mejor? No tiene pinta, eh Me he gastado dos balas Tontamente A ver Un juego antiguo No va a tener Ese pedazo de detalle Así me da tiempo A abrir la puerta Esa de la cerradura De la mano izquierda Compro El arma esa nueva Y matamos al grandullón Y lo dejamos por ahí Si no me equivoco La puerta Era esta A lo mejor Vamos a probar Perfecto Ok Tenemos otra pieza Perfecto Aquí lo están Vale ¿Qué pieza es por cierto? Ah vale Son dos Están juntas ahora Vale Preferiría Despertarme en esta cama Esto que es Hay todo un set De maquillaje En esta mesa Debe ser la habitación De una mujer Bueno, no tiene por qué Bueno, aunque en esa época Pues tiene pinta De ser una época Como Muy pasada Aunque no sé Como es una casa de muñecas Vale Un armario Lleno de Bueno Toallas y demás Limpias Podría usarlas Como vendas En caso de que son monstruos Me hagan daño Ok Ah vale Me lo pillo Ok Un botiquín No hay nada más útil Perfecto Un bidé Creo que es esto O un batel Yo que sé Y se mira en el espejo Ah ya está Simplemente eso No tengo buen aspecto Vale No sé si servirá eso Para algo O yo que sé O lo mismo Nos tenemos que maquillar Para que diga otra cosa A ellas Pues No tenemos suficiente Voy a intentar matarlo Al TBS Pero yo creo que no va a ser posible Vamos a pillar munición Y ya está todo vendido No sé si tendré suficiente con esto No tengo ni idea Tengo miedo Si no me equivoco Era aquí Bueno Espérate 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 Esta puerta tenía Forma de mano también La cerradura Digo No Vamos a probar A ver si tenemos suerte Remítalo 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 Vale Súper lento atacando Perfecto Bueno Le hemos pegado bastantes tiros Voy a dejar Que se ponga en este lado Madre mía Es que da mal rollo Me ha reventado Espérate Antes de que me dé otro golpe Vale Me acabo de reventar Me acabo de reventar otra vez En serio Vale No me ha lao creo Recarga Tienen la mierda Vamos a dejar que se ponga en este lado Vale Es que no se muere Pensaba que sí No puedo No puedo No puedo No puedo Y me ha matado Creo O no Ahora sí Me ha rematado Madre mía Pues nada Muertos Tía Yo creo que lo que hay que hacer Con este Puede ser que sea una especie Como de Dark Souls Esto Dark Souls No sé si lo habéis visto El primer bus que te aparece No tienes que matarlo Al menos al principio Te tienes que tirar precisamente Por una puerta que está a la izquierda Yo creo que a lo mejor Teníamos que haber hecho eso Me parece a mí Así que nada Espero que os haya gustado mucho Esta demo de Alice Este gameplay Si os ha gustado ya sabéis Un bonito like por favor Que cuesta nada Es solo un click Comentad por abajo Lo que queráis Tendréis por cierto El link en la descripción Por si lo queréis jugar Completo vosotros Seguidnos por Twitter En la ropa Estamos jugando Que estoy muy activo por ahí Activa la campanita de YouTube Para saber cuando subimos los vídeos Y suscribíos Si estén en la alta monito Que sea más Estamos jugando Si os gustan estos vídeos Y así Yo me voy a de aquí Así que Adiós Adiós